Buenos días, tal cual ocurrió en el mes de febrero en la isla de Fuerteventura, acabamos de celebrar en los Llanos Aridán, en la isla de La Palma, este ensayo del sistema S-Alert de protección civil y que tiene como objetivo preparar a la población para que en cualquier momento, en cualquier situación, puedan ser informados convenientemente a través de este sistema S-Alert sobre medidas de autoprotección y cómo actuar en ese momento. Yo creo que acabamos de celebrar en este momento este evento, ha sido un éxito por las noticias que tenemos, se han recibido ya en pocos minutos casi 2.000 encuestas y yo creo que el objetivo final es preparar a la población, que la población sepa, se familiarice con este tipo de información y que todos seamos conscientes de que en cualquier momento, en cualquier situación, va a haber una herramienta que va a estar publicada y que va a ser conocida por todos y que nos va a ayudar a tomar esas medidas de autoprotección. Lo seguiremos haciendo en todas las islas, seguiremos fomentando este tipo de información en todas las islas canarias, ya lo hemos hecho en varias poblaciones, y yo creo que esto es muy necesario y debemos seguir trabajando y ahondando en estas medidas que al final redundan en que podamos salvar vidas y que en situaciones de extrema emergencia, pues podamos de alguna forma salvar y que las personas pues tengan una garantía de que las administraciones están pendientes de ellas y que va a haber una fórmula de decirles qué tienen que hacer en cada momento. Estábamos monitorizando desde aquí, desde el ayuntamiento, digamos el devenir de este aviso, ¿no? Y la información inicial, la que tenemos en este momento, es que efectivamente han entrado todas las operadoras de telefonía. En Fuerteventura tuvimos un problema y es que no entró Movistar, sí entraron en el resto. Bueno, aquí está, me acompaña hoy la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior. Lo hablamos en su momento, adquirimos un compromiso de que vamos a intentar corregir estas situaciones. Hay que tener en cuenta que estos son pruebas y se hacen pruebas precisamente para intentar evitar que en condiciones reales esto suceda. Yo creo que hoy ha sido un éxito. Hoy en la isla de La Palma las cosas han funcionado, creo que perfectamente, y vamos a seguir trabajando para que el resto del archipiélago sea capaz de utilizar esta herramienta y que las cosas funcionen cuando son necesarias, que es en un momento de emergencia. Por supuesto, ya de hecho, en los incendios de La Palma y de Tenerife ya funcionaron, ya se evacuó población precisamente a través de este sistema. Pero hay que seguir trabajando y creo que el sistema está consolidado. Es verdad que hay que probarlo y que en algún momento ha habido algún fallo, como fue el caso de Fuerteventura. Pero el sistema está totalmente consolidado y es una de las herramientas más importantes que tenemos de alertar a la población de cualquier evento que pueda suceder. Bueno, de hecho, ya hemos puesto prácticamente a todas las islas que se ven afectadas por los incendios en situación de prealerta y, desde luego, se han ido tomando medidas por parte de las administraciones, a Bildo y propio gobierno, para intentar ampliar los plazos de respuesta, sobre todo ahora en esta época de primavera y seguramente no en el otoño, para, de alguna forma, controlar y tener previsto de que estas situaciones, como nos ocurrió el año pasado en Tenerife y en La Palma, vuelvan a ocurrir. Se están tomando medidas, se ha creado un equipo de asesores directamente al gobierno que nos monitorizan prácticamente semanalmente el devenir del tiempo, de la climatología y, sobre todo, de las medidas a tomar. Pensamos que estamos en una situación de riesgo en todas las islas, todas las islas con masa forestal y estamos tomando todas las medidas que podemos, que están en nuestras manos, para que esta situación, esta situación de sequía, de alguna forma, podamos paliarla a través de medidas de prevención. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a las autoridades locales, al ayuntamiento, al presidente del Cabildo y, muy especialmente, al gobierno autonómico, al consejero, al viceconsejero, el delegado del gobierno y yo hemos acudido hoy, como siempre, para trabajar juntos, para trabajar coordinados en una herramienta que en estos momentos es indispensable para garantizar que en caso de catástrofe o de emergencia podamos comunicarnos con toda la población a los efectos de transmitirle ese comunicado necesario que puede salvar vidas y que puede ayudar a que gestionemos la emergencia y la catástrofe de la mejor manera posible. Todos ustedes han podido comprobar cómo han sonado nuestros móviles, cómo de manera inmediata nos ha llegado ese aviso, ese mensaje, que en este caso era una prueba, era un simulacro para que todos entrenemos las capacidades. En el día de hoy hemos entrenado las capacidades de todo el sistema. En la parte técnica también me ha acompañado el jefe de área, de toda la área de telecomunicaciones, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que estaba desde el ayuntamiento conectado con el 112 Canarias, que es de donde se ha mandado el mensaje. Así que toda la parte técnica hoy ha entrenado este envío del mensaje en este simulacro. También lo hemos entrenado todos los responsables institucionales que estábamos asistiendo pendientes de cómo se transmitía el mismo, pero sobre todo hoy toda la población de la isla se ha entrenado. En cuál va a ser el mensaje que ojalá nunca tengamos que mandar, porque no tengamos que sufrir ningún tipo de emergencia o de catástrofe, pero la realidad es tozuda. Y en los últimos años, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis que no hayáis vivido, que no hayáis sufrido, y sobre todo que no hayáis tenido que informar de ello. La población ya sabe qué tipo de mensaje le va a llegar, y sabe también que cuando llegue un mensaje de este tipo es imprescindible seguir fielmente las indicaciones que en él se transmitan. El sistema ESALEER es una herramienta que nos permite comunicarnos con la población del ámbito geográfico que determinemos, aquellos que estamos autorizados para poder utilizar la herramienta. En este caso es el gobierno autonómico y el gobierno de España. Son las dos administraciones que tienen acceso a la herramienta y, lógicamente, el gobierno canario en el ámbito territorial donde ejerce sus competencias puede decidir si lo lanza como hoy en una isla, si lo lanza en todas las islas, si lo lanza solo en un municipio, porque la idea es que el mensaje llegue a aquellos que tienen que recibir esta información. El gobierno de España puede remitir este mensaje a la población en todo el ámbito geográfico nacional y, como ustedes han comprobado, se envía a aquellas personas que físicamente están en el lugar donde está ocurriendo la catástrofe, la emergencia, y que tienen que recibir esa información que puede llegar a salvarle su vida. Así que este ejercicio que hoy hemos realizado supone entrenar las capacidades de todos, técnicas, institucionales y también de toda la población, en esta colaboración y coordinación que tenemos que tener y que tenemos entre todas las administraciones, entre los gobiernos locales, donde los municipios de más de 20.000 habitantes, diputaciones, cabildos, tienen competencias directas, ordinarias, en la gestión de la protección civil y las emergencias, donde el gobierno autonómico canario tiene esas competencias en la prevención, en la gestión de la emergencia, en la recuperación, y donde siempre va a estar el gobierno de España para ayudar, para hacer que entre todos, de manera coordinada, demos una respuesta más eficaz y más eficiente a la población. Creo que no hace falta decir que los vecinos y vecinas, que los ciudadanos y ciudadanas de La Palma saben que el gobierno de España ha estado, está y estará cuando se nos necesite, y más con un delegado del gobierno que es de la isla y desde luego enamorado siempre y pendiente de todo lo que aquí acontece. Concluyo, ojalá no sea necesario, pero nuestra obligación es que todo esté perfectamente engrasado, desde la autoprotección, a la formación de los equipos, a la evaluación correcta de los riesgos, a hacer frente a la emergencia cuando sea necesario, y en esa fase tan importante, y vosotros lo sabéis muy bien, de la recuperación de las zonas afectadas. Querido consejero, sabéis que estamos a vuestra disposición, que esa incidencia que ocurrió en Fuerteventura ha ayudado a que el sistema en su conjunto, en el conjunto de la nación, sea más fuerte, porque había un ligero problema técnico que gracias a ese simulacro ha sido solventado para el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil, para el ESALER, y veo por aquí ya al jefe de área de la dirección, con lo cual concluyo que todo ha salido a la perfección, y que el simulacro ha salido como tiene que salir, sabiendo que si un día lo necesitamos, todo está preparado. Por supuesto, la semana pasada tuvimos el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, poniendo de manifiesto los nuevos retos que tenemos por delante, y todas las acciones que vamos a desplegar para dar la respuesta que es necesaria en un momento en el que, como bien dice, los riesgos se acrecientan por ese cambio climático que trae catástrofes naturales por la agresividad de los episodios. Pasamos largos periodos, donde no llueve una sola gota, que van seguidos de danas que arrasan con inundaciones, con todo, incendios, con una virulencia, desde luego, que no era conocida por los operativos que hacen frente a las emergencias, y ya llevamos un tiempo de análisis, de reflexión, de evaluación de ese nuevo riesgo, del incremento de todo ese riesgo, preparando a todos los miembros de los operativos que intervienen en las emergencias, y también acometiendo desde la parte institucional, ya así lo acordamos el otro día, iniciar ese proceso normativo de renovación de todas esas directrices que tienen desde la parte legislativa que abordar este nuevo proceso. Toda la parte de prevención, de hacer frente a la emergencia, de recuperación, se tiene que adaptar a las circunstancias, desde luego, que ese fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias está encima de la mesa, para trabajarlo de manera coordenada con las entidades locales competentes, de manera muy especial con las comunidades autónomas, así lo hablábamos ayer, en la reunión que mantuve con el consejero, con el viceconsejero y con todo su equipo, para ver cómo reforzamos un sistema que se ve tensionado por estos nuevos episodios, desde la delegación del gobierno, con el delegado al frente, con esas unidades de protección civil y emergencias, hacemos un seguimiento muy exhaustivo de las necesidades para dar respuestas eficaces. Este mismo proceso también lo tenemos en Europa, el mecanismo europeo de protección civil, la Digieco, también está en ese proceso de poner de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades de un sistema que en los últimos cinco años ha tenido que hacer frente a todo tipo de eventos. Hemos sufrido desde una pandemia, a decirlo aquí, parece que reiterarlo, pero la erupción del volcán, danas, incendios devastadores, así que, entre todos, que es como lo estamos haciendo y como lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que fortalecer las capacidades del sistema y hoy probábamos el ESALER, pero también estamos trabajando en desarrollar nuevas herramientas que nos permitan hacer una gestión más eficaz. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, permítame saludar y agradecer la presencia de la directora general de protección civil, del consejero de emergencias, del delegado del gobierno, del alcalde de este municipio y del resto de autoridades que nos acompañan. Efectivamente, el objetivo fundamental es que esto no tengamos que utilizarlo, pero es verdad, y así lo decía la directora general, que se trabaja en la eficiencia y eficacia de un sistema de alertas que llegue cuanto antes a la población. El factor tiempo en las emergencias es determinante, sobre todo cuando hay que iniciar, por ejemplo, una evacuación. Somos un territorio que conoce perfectamente lo que supone una emergencia en diferentes ámbitos relacionados con incendios, relacionados últimamente con la erupción y todo lo que se trabaje en educar en la labor pedagógica a una población que sufre de forma recurrente este tipo de emergencias, no hablo de la volcánica, pero sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con los incendios, pues bueno, esta prueba aquí en La Palma ha sido un éxito. Efectivamente, después de haber visto que en Fuerteventura había un pequeño error, precisamente estos simulacros permiten lógicamente adecuar y mejorar el sistema y bueno, yo realmente estoy contento de que esto se haya realizado aquí. Lo que creo es que ahora tenemos que seguir con esa labor pedagógica hacia la población para que se acostumbre también a que cuando nos suena el teléfono de esta manera tenemos que prestar atención claramente al mensaje que se nos da y luego seguir las recomendaciones que se hacen desde lógicamente protección civil. Estaba pensando precisamente cuando sonaba este mensaje en la posible aplicación en el problema que tenemos en el litoral en este momento en Puerto Nava y La Bombilla es algo que me sentaré a hablar con el propio consejero a ver si efectivamente ustedes saben hay un problema asociado al CO2 si hubiese alguna alerta en algún momento pues si podemos poner también y asociar este sistema a lo que ocurre allí. Yo creo que todo esto es muy positivo yo solo tengo palabras de agradecimiento para el gobierno de España y también para el gobierno de Canarias en este momento por esta acción que creo que es muy positiva. ¡Gracias!